¿Quieres ganarte 5 dólares en efectivo? Compra y gane dinero en efectivo con Recompensa al Instante con Kellogg's y McDougall. ¿Cómo? Participar es muy fácil. Compra 10 dólares de tus cereales Kellogg's y McDougall preferidos y cualquier tamaño o variante. Presenta la factura en cualquier Western Union o redactiva del país y adicional participas de inmediato por sorteos diarios de 50 dólares. Solo con la Recompensa al Instante con Kellogg's y McDougall. Consulta términos y condiciones en la página oficial de Facebook de McDougall Ecuador. Promoción válida del 1 de septiembre al 30 de octubre del 2021.